HCH felicita a los cumpleaños de este día. Saludamos muy cordialmente al presidente del Instituto de la Propiedad. Felicitaciones para Yad Uriarte, que Dios te bendiga y que cumplas mil años más. También en este día tan especial queremos saludar a Aníbal Erazo Alvarado hasta la ciudad de Santa Rosa de Copán. De parte de toda su familia le deseamos que Dios le dé mucha prosperidad y salud. Hasta el barrio Santa Teresa en Santa Rosa le saludamos. Felicitamos a este hermoso principito por estar de cumpleaños. Santiago Ávila, te deseamos lo mejor. Felicitaciones a Sharon Valesca Andino por estar de cumpleaños. De sus abuelos, padres, tíos, en tus tres añitos te saludamos. Muchas felicitaciones a Kendra Yael López. En este día tan especial le deseamos que Dios le bendiga siempre. Este saludo va hasta Aguasalada Comayagua de parte de sus padres, abuelos y demás familiares. Saludamos a Bridis Ariane Escalante. Le deseamos que cumpla muchos años más de vida. Le deseamos junto a toda su familia que la pases muy bien de parte de su padre, abuelos, tíos, tías y primos. Felicitaciones a la princesa de la casa, Ashley Gisela Ávila Estrada. Hoy en sus cuatro años de sus padres, Julio Ávila, a su mamá Karen Estrada. Desde Nueva Jersey le saludamos hasta la colonia El Carmen en San Pedro Sula. Queremos saludar a la mejor madre del mundo, Prisma Martínez. En este día tan especial hasta el paraíso, el paraíso, te saludamos. Felicitaciones para Ana Banegas. En este día le deseamos que la pases de lo mejor. Muchas bendiciones en este día tan especial de parte de toda su familia. Le deseamos que la pase de lo mejor en su primer añito a este hermoso bebé, Edwin Benjamín Enríquez Valladares. Te queremos mucho. Feliz cumpleaños a Edwin Galea, ya que hoy está de manteles largos. Te deseamos muchas bendiciones en tu vida y que cumplas muchos años más. Te desea tu esposa, hijos y demás familiares. Que la pases muy bien. Saludamos a Karen Cruz de parte de todos sus seres queridos. Le deseamos que Dios le dé mil años más y le colme de bendiciones. HCH felicita a los cumpleaños de este día.